La fiesta del circo. Mi infancia para mi fue la peor etapa que tuve, tuve el mayor trauma de mi vida, fue mi peor experiencia que al solo recordarla me pone los pelos de punta, yo tenía solo 5 años no sabía casi nada de lo que podía pasarme en el exterior, pero desde ese día ya se lo que me puede suceder. Todo comenzó, que yo quería una fiesta muy grande con mis amigos, primos etc, yo quería hacerla como un circo, porque me encantaban las atracciones de los circos y bueno era mi cumpleaños número 5 y mis papas la organizaron, llegó el gran día, empecé a correr, jugar etc, tenía ganas de orinar y fui al baño, ahí comienza todo, al estar abriendo la puerta vi un payaso viendo a la ventana, entonces yo pensé que estaba ocupado y bueno me fui a otro, al llegar a otro baño, vi al mismo payaso parado viendo a la ventana, esta vez si se me hizo extraño y le pregunté. Hola, ¿qué está haciendo? Se voltea. ¿Usted, era del otro baño? Empieza a sonreír. A ese punto me empecé a asustar y empecé a correr a llamar a mis padres y les dije de ese extraño sujeto, y fueron a ver al baño y no había nadie, pensé que fue mi imaginación así que fue al baño y seguí con la fiesta. Ya cuando, se terminó la fiesta, me dormí alrededor de las 12, 15 am, todos se fueron y me acosté, me desperté alrededor de las 3 am, porque escuché un sonido muy extraño, y vi el mismo payaso sonriendo, ahí empecé a gritar, pero mis papas no me escucharon y el payaso sacó un cuchillo, ahí empecé a llorar, como casi no se veía nada empecé a correr, por todo el cuarto y me escondí en el closet y no sé por qué, pero me dormí al despertar y salir se había ido. Dale like, comenta y suscríbete.